Madeline, te atajo acá porque tenemos una grata llamada, nada más y nada menos que del presidente de la república que se une a esta conversación. Presidente, bienvenido a este programa especial, día histórico, 18 de noviembre, día de nuestra chinita y día de un cierre de una elección que va a marcar el rumbo de Venezuela. ¿Cómo está? Bueno, mis saludos a todos, a Madeline, a William, a T. Barry y a todo el equipo de Venezolana de Televisión, trabajadores, trabajadoras, camarógrafos, luminitos, a todo el equipo que está de guardia, los periodistas, ya terminando esta campaña electoral de estas mega elecciones, mega elecciones 2021, el año de Carabobo. Hoy día es la chinita, la chinita, chinita, está ahorita el Zulia y Maracaibo especialmente en la gran feria de la chinita. Es fiesta. Extraordinaria feria. Bueno, estaba escuchándolos a ustedes, estamos aquí reunidos, el equipo de campaña, parte del comando de campaña, un equipo ejecutivo, todos reunidos aquí, evaluando. El comando de campaña se desplegó por todo el país estos últimos tres, cuatro días, de manera especial, se fueron a recorrer todo el país, se fueron de punta a punta al cierre de campaña, de los candidatos y candidatas a gobernaciones. Estuvieron, bueno, llevando el mensaje del comando de campaña Aristóbulo Isturis y viendo la marea roja, la gran ola de esperanza que se ha levantado en el pueblo venezolano, que promete mucho para el próximo domingo. Estaba viendo ustedes la cobertura que han dado en Venezuela de televisión. Extraordinaria, de verdad. Perfectamente equilibrada, mostrando la fuerza de un pueblo que se negó a rendirse, de un pueblo que cree en su democracia. Así que, bueno, y ahorita observándolos allí, a Madeleine, que siempre está en la noticia. Madeleine, tiene un imán para que le caiga la noticia. No es mi culpa, no es mi culpa, presidente. No es la culpa de Madeleine. Para nada, siempre ha sido así, presidente. Bueno, mi saludo. Estoy a la orden de ustedes para su pregunta. En este cierre de campaña ya, lo que faltan son minutos para que empiece la veda electoral. Estoy a la orden de ustedes. Comenzamos con las damas, presidente, Madeleine. Bueno, presidente, buenas noches. Bueno, ha sido una jornada electoral, un proceso electoral, que hablamos de un contexto, ¿no? Más allá de que son unas elecciones regionales en donde se van a escoger a los 23 gobernadores, 335 alcaldes, bueno, todos los cargos de la elección popular, ¿qué importancia tienen estas elecciones más allá de este hecho, ¿no? Por el contexto nacional e internacional. Después del 21, ¿qué viene? Bueno, después del 21, viene el 22. Yo le iba a decir eso, no me vaya a decir el 22, por favor. Viene, bueno, estas elecciones, como dice Madeleine, tiene una gran importancia en sí misma, porque es el cumplimiento del cronograma constitucional electoral de una democracia fortalecida, de una democracia que han agredido, que han vilipendiado, que han tratado de manchar desde el imperialismo norteamericano y todos sus medios de comunicación, desde la derecha latinoamericana, desde la izquierda cobarde, desde los centros imperiales de Europa, han tratado de manchar el Estado Constitucional de Derecha, de Justicia, de Democracia de Venezuela. Y está la democracia, entonces, diciendo, aquí estamos, megaelecciones, ¿ah? Sancionados cruelmente, perseguidos, bloqueados, y Venezuela mantiene su cronograma electoral. El año pasado, elecciones de Asamblea Nacional cumplidas. Electa a la Asamblea Nacional. Y este año, megaelecciones para las 23 gobernaciones, 335 alcaldías, las 23 consejos legislativos estadales, 335 consejos municipales, megaelecciones. Así que tiene una importancia en sí misma, porque ratifica el cronograma constitucional electoral que en Venezuela se ha cumplido impecable en la elección 29 en estos 22 años. Yo lo he dicho y lo repito, récord mundial, tenemos que sentirnos orgullosos. Récord mundial de elecciones, participación, libertades públicas. Así que tiene mucha importancia. Además, tiene importancia porque permite elegir a los líderes, a las lideresas que atienden los problemas reales de la población. Los problemas más cercanos son las autoridades directamente que atienden los asuntos, que es con los servicios públicos, en la vida diaria de la población. Es muy importante tener buenos gobernadores comprometidos con la paz, comprometidos con el trabajo, comprometidos con las comunidades. Es muy importante tener buenos gobernadores que no utilicen su gobernación para las guarimbas nuevamente, que vengan a utilizar la gobernación para intereses politiqueros, grupales, de conspiraciones. Es muy importante. Fíjate tú, fíjate tú, puedo decir este comentario que voy a decir porque estamos todavía en campaña electoral. Es tan importante elegir buenos gobernadores que de verdad están vinculados al poder popular, que estén vinculados a la gente, comprometidos con la paz del país, con su democracia. Que bueno, tuviste hace cuatro años, eligieron en Anzuategui, en Nueva Esparta, en Mérida y Tachira. Y yo puedo decir hoy, hoy, aquí, aquí. Y vamos a hacer un balance. Los anzuateguenses, los neopartanos, los merideños y merideñas y la gente del Tachira. ¿A ustedes les fue mejor con esos gobernadores? ¿Con esas gobernadoras? ¿Hicieron algo por sus estados? No, lo que hicieron fue conspirar. En el caso, por ejemplo, de Barretaciro, Barretocira, ¿qué se llama? ¿Vive más en Miami que en Anzuategui? El caso del Tachira vive más en Cúcuta que en San Cristóbal. Es la verdad. Cada vez que la gente ha votado mal y ha elegido por determinadas circunstancias, porque está descontento con algún líder nuestro o por cualquier circunstancia que lo lleva a votar por alguna persona de la derecha, bueno, paga las consecuencias, de manera grave, pasaba en Miranda cuando gobernó la derecha. Utilizaron la gobernación para el golpe de estado contra el comandante Chávez, para las guarimbas del 2004, para las guarimbas del 2013, 2014, para las guarimbas del 2017, de guarimba en guarimba, secuestrando a las comunidades, sobre todo de clase media. Eso no puede volver, no pueden votar mal. Y el peor voto de todos, recordemos cuándo fue, diciembre de 2015, ganó la oposición, toda esta derecha ganó las elecciones de la Asamblea Nacional. ¿Y qué hicieron en cinco años? ¿Ayudaron al país? ¿Colaboraron para el progreso de las comunidades? ¿Ayudaron al avance de la democracia? No, lo que hicieron cinco años fue conspirar, pedir sanciones, pedir bloqueos, pedir y aprobar la invitación para una invasión militar extranjera, gringa, colombiana al país, paralizar la Asamblea Nacional. No aprobaron en cinco años ni una ley, autonombrarse como presidente de la República. Un desastre, ¿ves? El fracaso. Votar por la derecha ha sido un fracaso, un fracaso total, lo digo. Estamos en horario de campaña electoral, estoy haciendo mi libertad de expresión. No he participado ni en un acto de campaña, pero quiero que quede mi posición clara frente al pueblo de Venezuela. Votar por la oposición, votar por la derecha es condenar al fracaso a tu municipio, a tu pueblo, a tu ciudad y a tu estado. Porque ellos en sí, con sus divisiones, con sus odios, con sus intereses grupales, ellos en sí son un fracaso de mentiras, de demagogia, de falsedades. Vamos a estar claros, el pueblo tiene que estar claros, nadie se puede dejar confundir. Así que es muy importante, Madeleine, muy importante lo que va a pasar. Creo que hemos venido haciendo una campaña de acumulación de fuerza. Creo que tenemos grandes razones para ser muy optimistas, para esperar una gran victoria el próximo domingo, para confiar en el pueblo. Y como yo lo dije ayer, yo voy a salir a votar en mi corazón, así lo siento, lo siento, lo siento en mi espiritualidad profunda. Lo siento como nunca antes en ninguna otra elección. Yo voy a salir a votar con un grito de guerra y se lo doy al pueblo. El grito es, Chávez vive, Chávez vive en esta batalla por la paz. Chávez vive en la recuperación integral de nuestro país, en una nueva etapa constructiva que va a iniciarse. Chávez vive en el voto, Chávez vive en la victoria, Chávez vive en el uno por diez. Ese es mi consigna. ¿Qué va a pasar el 22? Yo voy a convocar, como presidente de la República, como jefe de Estado y jefe de gobierno, a una reunión inmediata del Consejo Federal de Gobierno, que es una instancia constitucional, con las 23 personas que hayan ganado las gobernaciones. Espero que sean 23 bolivarianos, 23 bolivarianas. Espero que sean 23 líderes comprometidos con el proyecto de la patria. Y voy a convocar a los 335 alcaldes y alcaldesas electas para que nos sentemos a hablar en serio, para ver los proyectos que traen, para ver los planes y para planificar los próximos años de trabajo en función del desarrollo y la recuperación definitiva de nuestro país. Venezuela va a entrar en una nueva etapa, Madeleine, una etapa que yo califico de la etapa constructiva. Viene la etapa constructiva de la recuperación de Venezuela, sin lugar a dudas. Viene una mejor etapa, viene en mejores épocas. Son los nuevos aires, los buenos aires, que se levantan con vista a las elecciones del próximo domingo. Si me permite, en el día de hoy la Unión Europea extendió por un año un conjunto de sanciones contra Venezuela. Ha habido declaraciones en estos días del secretario de Estado de Estados Unidos cuestionando el proceso. Ha habido, a pesar del gran esfuerzo que ha hecho el CNE, el exitoso e impecable esfuerzo que ha hecho el CNE, para atraer las delegaciones de observadores, de veedores. Sin embargo, pareciera que hay una suerte de condicionamiento internacional a los resultados. Pareciera que algunas personas que pensaban que iba a pasar otra cosa, como que los cálculos no le están dando. Entonces, la pregunta que quiero hacerle, presidente, es cómo se insertan los resultados de esta elección en el contexto internacional. ¿Cuál es su lectura? ¿Y cómo ve usted este contexto a partir de los resultados, sean cuales sean el domingo para el país? Y lo segundo que quería preguntarle también, presidente, ¿cuál cree usted que es el rol económico que deben jugar los gobernadores y los alcaldes en la transformación del modelo productivo en este renacimiento del país, del bienestar de la economía venezolana? Bueno, de la Unión Europea te puedo decir que no me importa para nada lo que diga o haga Joseph Borrell. Ni lo que haga la Unión Europea con sus complejos de superioridad, con sus complejos racistas de colonialismo atrasado. No me importa para nada lo que hagan o digan. Para nada. Hay una delegación de la Unión Europea que le invitó al poder electoral. El poder electoral, ejerciendo sus funciones, nos pidió el beneplácito, se lo dimos. Bueno, pero no me importa para nada. Para nada. Que vayan para acá, que vayan para allá, que digan esto. Lo que me importa es lo que haga el pueblo de Venezuela, lo que pase en Venezuela. Bueno, así de sencillo. Ellos quedarán sencillamente arrastrados, arrodillados a la política del imperio norteamericano. Dando pena. Joseph Borrell da vergüenza ajena. Pena ajena. Arrodillado a Trump primero. Luego cuando perdió a Trump, criticó a Trump. Ahora está arrodillado a la política de Biden. No me importa para nada sus conceptos colonialistas y racistas. No nos importa. Lo que nos importa es lo que sucede en Venezuela. Y así vamos con nuestro propio modelo. Nuestro propio modelo de resistencia, de dignidad, de rebeldía. Bueno, y vamos con nuestra democracia. Si fuera por los colonialistas de la Unión Europea, arrastrados al imperio norteamericano, bueno, Venezuela estuviera en ruinas. Venezuela estuviera... no hubiera habido elecciones en este país. Venezuela estuviera en una guerra civil porque ellos apoyaron las guarimbas, apoyaron la desestabilización, apoyaron el intento de invasión, apoyaron todos los llamados al desconocimiento de las autoridades públicas. Así que es sencillo. Allá ellos con sus complejos de superioridad. Allá ellos con su racismo y su colonialismo. Acá nosotros, con nuestras elecciones, nuestra democracia, nuestro propio modelo político, social, económico. Acá nosotros con el poder popular. Acá nosotros con nuestro pueblo consciente. Y punto. Y punto. Así fue la independencia, William, hace 200 años. Allá ellos con sus ejércitos. Allá ellos con sus complejos y sus amenazas. Y acá nosotros con nuestro Bolívar, con nuestro negro primero, con nuestra Manuelita Sáenz. Y al final, ¿quién triunfó? La verdad, el patriotismo, la dignidad, la rebeldía histórica. 200 años después estamos los mismos hijos. Nosotros llevamos la sangre de esos libertadores y libertadoras. Y estamos acá con dignidad. Ellos no nos pueden entender. William, no podrán entendernos jamás. Jamás podrán entendernos. Por eso nosotros tenemos que terminar de independizarnos. Desde el punto de vista tecnológico, cultural, económico, productivo. Tenemos que seguir marchando hacia la vía de una independencia total del capitalismo dominante de Occidente. Y seguir construyendo las nuevas relaciones geopolíticas mundiales con el Asia, con África, con América Latina, con el Caribe, con el más allá, pues, del más allá de los mundos. De los nuevos mundos que van surgiendo. Y creo que en esta elección va a quedar así demostrado. Va a quedar demostrado la fortaleza de la democracia venezolana por encima de cualquier conspiración de la Unión Europea o de como se llame. Sobre el tema de las gobernaciones. Sin lugar a dudas se ha hecho mucho, se está haciendo mucho. Yo tengo unos números impresionantes. Digo, tengo unos números impresionantes y volteo y veo al Delsi, aquí viene un poco de números, ahí. Tengo unos números impresionantes que voy a presentar en estos días, William. Sobre la recuperación económica del país. Sobre la producción de los bienes y servicios en el país para los venezolanos y venezolanas. Números récord en producción de alimentos. Se ha invertido completamente todo el modelo rentista dependiente y todo ese modelo que el rentismo petrolero, el capitalismo rentista petrolero, impuso por 100 años en el país. Lo estamos cambiando todo. Estamos produciendo el 95% de los alimentos, William. Te adelanto ese numerito ahí. Para que lo bailes en la uña, como dicen. El desbloqueo, presidente, el desbloqueo del país a través del trabajo y la producción. Exactamente. Es un verdadero desbloqueo del país a través del trabajo y la producción. Fíjate tú, Héctor Rodríguez. Bueno, ha levantado productivamente el estado Miranda. Todas las zonas productivas de los valles del Tuy, de los altos mirandinos, de Barlovento. Todos los proyectos de emprendimiento en todas las zonas del municipio Sucre, de Petare. Todo el apoyo a los emprendedores, los planes nuevos que tiene Héctor para el emprendimiento en toda la zona del municipio Sucre, en la zona urbana de Miranda. Impresionante, de verdad. Todo lo que ha hecho Omar Prieto, Omar Prieto, en la producción de alimentos, de bienes y servicios en el estado Zulia. De verdad ha sido importante e impresionante. Todo lo que ha hecho el compañero Freddy Bernal, siendo apenas protector para la producción, desde el Táchira para todo el país. Todo lo que ha hecho el compañero José Vázquez, en Huarico, Argeni Chávez Fría, en Barina. Todo lo que han hecho los compañeros primitivos sedeños, desde Portuguesa, el granero de Venezuela. Bueno, los gobernadores y gobernadoras deben saber los venezolanos, que me escuchan a esta hora, que me pueden escuchar en las redes sociales luego. Queda guindado el video, el video para que lo vean. Los gobernadores y gobernadoras cumplen un papel estelar para la economía que viene, para la recuperación económica. Tú te imaginas, un opositor de estos que se fue del país, uno de estos señores de la derecha, poniéndole la mano a una gobernación. ¿Qué se puede hacer para recuperar la economía de ese Estado? Nada, porque su objetivo es ponerle la mano a la gobernación, igualito que hicieron con la Asamblea Nacional, para bloquear al país, para dañar al país, para conspirar contra la presidencia, para conspirar contra la democracia, para tratar de asaltar el poder político, para apoyar a los grupos mercenarios que lleguen de Colombia, para eso es que quieren ellos gobernaciones. Nosotros queremos buenos líderes y buenas lideresas para las gobernaciones, para trabajar por la recuperación del país, por el apoyo a los emprendedores y emprendedoras, por la producción de alimentos, para eso es tan importante tu pregunta, William. Claro, es un papel crucial el que juegan las gobernaciones del país y las alcaldías para los grandes pasos de recuperación y desarrollo económico que vienen para Venezuela en el año 2022, 23, 24 y en adelante. Presidente, me gustaría saber su visión sobre dos temas fundamentales, hemos vivido 22 días de una campaña muy colorida, con algarabía, en plena pandemia además con bioseguridad, pero con un pueblo que más del 75% está vacunado. Cuando nos remontamos a años anteriores, recordamos su frase de votos sí y balas no, y también nervios de acero, y al mismo tiempo ese llamado de una paciencia estratégica. O sea, pasamos de una Venezuela en la cual no podíamos confrontar sin tener una guarimba al frente, donde se quemaban venezolanos lamentablemente de un tinte político diferente, a una Venezuela en la cual 22 días un candidato ha hecho un acto en una cuadra, y en la cuadra siguiente está un acto del gran pueblo patriótico, y no hay confrontación donde en un mismo sistema público de transporte pueden colindar los militantes de diversos partidos políticos. Algo impensable en 2017 o 2014. Me gustaría su visión acerca de ese pueblo, el pueblo del año 2021 con armonía y al mismo tiempo que ha aprendido a vivir en medio de las diferencias. Y también su visión acerca de los candidatos. ¿Cómo ha visto usted en líneas generales las propuestas de los candidatos? Porque la oposición ha presentado 27 candidatos por cada puesto. El gran pueblo patriótico tiene uno solo. ¿Cómo ha visto estas diferentes posiciones? Correcto, Barry. Está bonita esa camisa rosada que está usando, Barry. Está elegante, ¿vale? Con un pañuelo. Presidente. Está a la moda. Bueno. ¿Ustedes me escuchan bien, verdad? Sí, sí. Sí, correcto. De verdad ha habido un clima de paz, de plenas libertades para la campaña electoral. Y eso es gracias, bueno, a que lo hemos construido. La paz que tenemos, una paz construida a pulso, con esfuerzo. La libertad que tenemos, una paz construida y defendida a pulso, con esfuerzo. Así que la democracia, la paz, la estabilidad que tenemos, nos la hemos ganado. Por encima de todas las conspiraciones que vienen del narcotraficante Iván Duque, narcoparamilitar, que vienen de Colombia, financiado por la rata de Juan Guaidó y toda su banda, y por el imperialismo norteamericano. Es así. Nos hemos ganado un clima de paz, de democracia, de libertades. Con plenas garantías. Y así se ha dado la campaña electoral. Candidatos y candidatas, como decías tú. Bueno, yo he visto, por ejemplo, el candidato Héctor Rodríguez hizo un acto antes de ayer en Barlovento. De punta a punta se llenó Barlovento. Pura gente de Barlovento. Pero una cosa impresionante. De verdad, Héctor Rodríguez, este líder joven del estado Miranda, gobernador joven. Y hay un video que circuló donde aparecía un candidato de la oposición de la derecha en una caravana de unos 10 vehículos. Él iba sobre el capoc de una camioneta y pasaron paralelo circulando todo el acto a la derecha del acto de Héctor Rodríguez. En el acto de Héctor Rodríguez había unas 50.000 personas, por lo menos. Él lleva una caravana de 10 vehículos y me imagino que debe haberse desmoralizado mucho al pasar por ahí. Pero lo que tú dices, la convivencia. Se ha ganado espacio para la convivencia, para el reencuentro. Y de verdad, me preguntaba Madeleine, ¿qué pasa después del 21? Después del 21 vamos a un gran proceso de reunificación, reencuentro, de perdón, de acercamiento de los venezolanos y venezolanas, de amor, de abrazo. Vamos a aprovechar toda esta jornada de las fiestas decembrinas y de fin de año, de las navidades, para en el espíritu cristiano darnos un gran abrazo de reencuentro y reunificación venezolanista. Y los años 2022, 2023, 2024, asumirlos con un espíritu patriótico, compartido, reunificado, de todos los venezolanos y venezolanas. Yo saludé que volvieran al camino electoral todos ellos. Primero dieron un paso al camino electoral Acción Democrática y su secretario general Bernabé Gutiérrez. Partido Social Cristiano Copey, con su secretario general, este joven líder, Juan Carlos Alvarado. El partido Cambiemos, con su líder, Timoteo Zambrano. El partido Avanzada Progresista, con su líder, el candidato Henry Falcón. ¿Verdad? Y Luis Alfredo Romero, Avanzada Progresista. El partido Cambiemos, del pastor Javier Bertucci, candidato también en esta oportunidad. En esta oportunidad, ellos conformaron una alianza democrática y participaron en las elecciones de hace un año. Y este año están participando en las elecciones con candidatos en todos los estados y en todos los municipios. Luego, ahora, se incorporaron Henry Ramos Alud. Bienvenido, Henry. Enrique Capriles Radonsky. Stalin González. Vicente Díaz. Tomás Guanipa. Imagínate tú, decía Tomás Guanipa, decía que era embajador en Colombia. Manuel Rosales, que se encargó de Monómero y la quebró, la destruyó. Ahora, todos ellos dijeron, van al camino electoral. Yo les dije, bienvenido, jueguen limpio. Abandonen el juego sucio. Abandonen la violencia y la conspiración. Bienvenido. Vengan, 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 vengan. Vengan. Bienvenido. Bueno, esperemos entonces los resultados electorales. Y que efectivamente podamos avanzar. Nosotros no hemos abandonado el camino electoral ninguna vez. Esta es la elección 29. Nos dirigimos hacia la victoria 27. Estamos trabajando intensamente. Aprovecho esta entrevista, este intercambio. Lo aprovecho para hacerle un llamado a todo el 1x10 a nivel nacional. Termina la campaña electoral hoy ya. Movilizaciones, recorridos casa por casa, asambleas populares, debates públicos, visita a medios de comunicación. Y ahora viene la veda electoral. No se puede hacer campaña electoral tradicional. Porque hay una parte de la campaña electoral que hoy por hoy es fundamental, pero que no la controlan las leyes. Que es la campaña electoral a través de Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Whatsapp, Telegram. Ahí, ahí continúa la campaña. Porque el CNE no llega hasta ahí. La ley electoral no llega hasta ahí. Quizás son vacíos que hay, que habría que ver cómo se llenan. Es más, aprovecho ustedes que tres periodistas ahí bien versados. Yo les puedo decir a ustedes que en esta campaña electoral, otra vez, todos esos redes sociales se negaron, se negaron a poner publicidad paga por parte del comando de campaña Aristóbulo Isturiz, el gran polo patriótico Simón Bolívar. Se negaron, se negaron, eso no lo mide la Unión Europea, ni el CNE. 100% de la propaganda paga es de la oposición y sobre todo de la ultraderecha. En Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Porque las redes sociales no las regula nadie, William. Tú eres especialista de este tema. Las redes sociales van, viva la pepa, pues van por su cuenta. Pero nosotros somos respetuosos. La veda electoral empieza a las 12 de la noche. Y bueno, nosotros nos vamos a dedicar a perfeccionar el 1x10, a llamar a todas las regiones, a todos los pueblos, a llamar a las 14.000 VCH, a llamar a los jefes y jefas de calles, de comunidades, a llamar a los activadores del 1x10. Son millones de hombres y mujeres de Venezuela. Yo ya tengo mi 1x10, lo tengo, yo hice mi 1x10. Silita anda aquí también con el comando de campaña presente. Hizo su 1x10. Todos tenemos nuestro 1x10. Y estas horas que faltan, viernes y sábado, y el propio domingo en la mañana, todo el mundo revisando su 1x10. Porque el 1x10 es la maquinaria que va a salir a la calle para que obtengamos, lo que yo creo, la más grande victoria electoral que jamás haya obtenido el chavismo, el bolivaranismo, en las 29 elecciones que ha habido en el país. Así lo digo. Madelaine. Quisiera saber, ¿qué le dice a estos sectores que llaman a la abstención? Si usted ha visto también signos que la oposición vaya a respetar los resultados. Y por último, usted habló, ahora en el ámbito internacional, de la Unión Europea y de Estados Unidos. Pero luego de esto, ¿usted cree que cambia la situación con países de América Latina que apoyaron, bueno, a algunos candidatos además que están ahora acá y que apoyaron estas salidas violentas, golpistas? ¿Cree que va a haber una nueva fase, una nueva relación con Venezuela? Bueno, de la primera pregunta, efectivamente hay sectores del extremismo de derecha que insisten en llamar a la abstención. De hecho, de ese extremismo de derecha es que capturamos a un grupo de terroristas que iba a atacar el almacén de Mariches, el lugar donde el CNE tiene la maquinaria electoral. Pensaba en atacarlo hace una semana atrás, los capturamos con las manos en la masa, están convictos y están confesos, confesaron su crimen. Se les encontró la persona que desde Valencia, España, dirigió y dio orden, están los videos, el tipo asumiendo el llamado a quemar, arder en llamas, el CNE. Una pieza de Leopoldo López, otro terrorista, los abstencionistas, se han basado en una práctica terrorista algunos de ellos. No puedo decir todo, pero por lo menos este grupo, esta banda, de la rata de Guaidó, del asesino y terrorista de Leopoldo López, están detrás de todo eso. Ya el encargado de negocios de España, que estaba de viaje, regresó al país, ¿no? Regresó al país y el canciller, Félix Plasencia, le ha entregado oficialmente toda la información sobre este terrorista que vive en la ciudad de Valencia, España. España está plenamente identificado, ¿no? Está confeso en un video y esperamos que España actúe policialmente y capture preventivamente a este terrorista. Lo capture preventivamente y, con las capacidades de investigación que tiene España, establezca la verdad sobre el funcionamiento de una banda terrorista desde España para atacar las instituciones de Venezuela. Así que estos sectores pretendieron darle un golpe que hubiera sido durísimo al proceso electoral. Ellos siguen haciendo su llamado a la abstención. Bueno, esperemos para ver. Igualmente, vamos a esperar también la reacción de esos países que tú mencionas para ver qué sucede después de las elecciones. Esperemos. La verdad de Venezuela será muy poderosa. Por eso yo le digo al pueblo de Venezuela, a esta hora ya, 10 y 40 minutos de la noche del jueves 18 de noviembre, cerrando la campaña electoral, los llamo a votar. Usted quiere un país en paz, salga a votar. Usted quiere que el país se recupere definitivamente en la economía, en el comercio, en la prosperidad, salga a votar. Usted quiere un país estable y que cesen las conspiraciones, las sanciones y toda esa maldad, salga a votar. Usted quiere un país que mejore en sus servicios públicos, de verdad, verdadita. Usted quiere un país que se encamine hacia el desarrollo como un país potencia. Salga a votar, salgan a votar. Usted quiere que le demos una lección al mundo para que respeten a Venezuela. Todos estos insolentes que tienen un complejo de superioridad, racismo contra Venezuela, que tienen una visión colonialista derrotada hace 200 años. Usted quiere un país que se respete en el mundo. Hágalo respetar con su voto. Hágalo respetar con su voto. Hagamos respetar a nuestro país. Ejerciendo la democracia. ¿Cómo se fortalecen los derechos del pueblo? Ejerciéndolos. ¿Cómo se fortalece la democracia? Ejerciendo la participación, el protagonismo. Y en este caso, nos corresponde el domingo que viene, desde tempranito, salir a votar para que ese ejercicio del poder, que está en manos de todos y de todas, se haga efectivo y tengamos un mejor país. Hoy, elección número 29. De verdad es un récord. Uno lo dice y no lo cree. Hemos ido ahora, el próximo domingo, 29 veces. ¿Ah? ¿Qué extraña dictadura, verdad? Que dicen desde el imperio estadounidense, insolente, insolente imperio, que salen a declarar, a marcar las elecciones venezolanas, a tratar de mancharlas. ¿Ah? ¿Qué extraña? Un país democrático, eso es lo que somos. Orgullosamente democrática. La democracia participativa, protagónica, bolivariana y revolucionaria. Ese es mi llamado, pues, a que salgamos a votar. El que quiera un mejor país, vamos a votar. Vamos a votar. Ese es el camino. Lo hemos dicho mil veces. Y cada vez se demuestra más. El único camino que tiene Venezuela es el camino de la libertad. El camino del voto. Así de sencillo. Muy bien. Muchísimas gracias, presidente. Presidente, quería aprovechar este minutico simplemente en esta comparecencia aquí pública para mostrarle estos tres textos desde la Filven que se los mandan. Uno es hecho, producido por la Fundación Género con Clase, sobre los efectos de las medidas coercitivas sobre las mujeres venezolanas. Es una investigación de dos investigadoras venezolanas. El otro es el libro de Clara Sánchez, Operación Bloqueo a los Alimentos de Venezuela. Clara Sánchez es la persona que más ha investigado el tema del bloqueo a los alimentos en Venezuela desde el año 2014. Y este que sí realmente puede dejar de leerlo, porque lo escribió un tal William Castillo, que se llama Cambio de Régimen, la cronología del bloqueo a Venezuela 2014-2021. Presidente, se los hago llegar con el ministro. También en la Filven se debatió este tema, porque es fundamental, decíamos al comienzo del programa, que estas elecciones se dan después de casi siete años de agresiones múltiples, de agresiones implacables, inhumanas y criminales contra Venezuela. Y creo que esta elección también es una respuesta de dignidad, de resistencia victoriosa del pueblo venezolano ante la agresión. Así es, bueno, te doy las gracias. Bueno, a mí llegar esos libros ahora mismo. Aquí está el ministro Jorge Márquez. Márquez, coordina ahí con el estudio, para que me lleguen esos libros. Te agradezco mucho. He estado leyendo mucho con un poco de libros que me regalaron en la Feria Internacional del Libro, Filven. De verdad, he estado adentrándome en literatura, poesía. Un libro de poesía muy bueno de Jorge Rodríguez. Papeles de la demencia, ¿te lo leíste, William? No, 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 no lo he leído, pero bueno, voy a leérmelo antes de que me vuelva demente por las redes sociales. Hay que leérselo antes de llegar a la demencia, para saber cómo es. Papeles de la demencia, no se lo pierda. Con Jorge Rodríguez. Bueno, muy bueno, fíjate tú, toda la denuncia que ha habido. Sobre las sanciones, el bloqueo, falta tantas cosas por decir. Y creo que esos libros deben ser libros de consulta. Aquí está Alfred Nazaret en el equipo, presente aquí, Alfred Nazaret, el filósofo. Nosotros tenemos que llenar de contenido, darle más contenido y más información a nuestro pueblo. De todo lo que se puede informar, ¿verdad? Sobre lo que ha sido la tortura contra el cuerpo económico del país por parte del imperialismo norteamericano. La tortura para dejar al país sin servicios públicos, la guerra económica para dejar al país sin riqueza, sin alimentos, sin medicina. Darle elementos al pueblo de Venezuela, lo que hemos enfrentado, lo que hemos resistido estos años, estos últimos cuatro años. Y como el 2021 ya se coloca como el primer año de la recuperación integral de la sociedad venezolana. No solamente de la recuperación de la economía, que es un elabón fundamentalísimo, determinante. Si no es la recuperación integral de la sociedad venezolana como tal. La recuperación espiritual de la sociedad. La renovación de la esperanza y del optimismo del venezolano por nuestro país. Eso se siente en la calle, se siente en el hogar, se siente en el lugar de trabajo. Se siente. Esa recuperación del optimismo, de la esperanza, de la fe, la confianza, del amor por lo nuestro. Buena parte del racismo y de la xenofobia que ha habido contra los migrantes venezolanos en el exterior. Bueno, ha hecho que se reafirmen más los valores venezolanistas. El amor por lo venezolano, el amor por lo nuestro. Hay una recuperación integral del espíritu, del alma del venezolano. Hay una recuperación económica real, concreta, tangible, que debe seguir avanzando y consolidarse. Hay una recuperación política de la estabilidad, la paz, la convivencia, la armonía. Una nueva asamblea nacional que ha venido de llenar de luces al país, de leyes. Respeto de Venezuela en el mundo, cada vez más fuerte, acrecentado. Hay una recuperación integral del país como concepto, del país como realidad, de la sociedad venezolana. Y por eso, el paso del próximo domingo es fundamental para consolidar, para no tener un resbalón en el proceso de recuperación del país. Yo por eso le hago un llamado a todo el pueblo consciente. Que no tengamos en ningún estado un resbalón, ni un resbalón, ni una fisura. Vamos por una victoria perfecta. Le hago un llamado a la victoria perfecta a todo nuestro pueblo amado, a todo nuestro pueblo consciente. Yo, como ustedes saben, tomé una decisión con el comando de campaña de no participar personalmente, activamente en la campaña electoral. Que la campaña electoral nacional la asumiera el comando de campaña, como se ha hecho. Lo asumieran los comandos de campaña estadales, municipales, parroquiales, las UBCH, los jefes y jefas de comunidad y de calle. Lo asumiera el pueblo de base y los candidatos y candidatas. Así ha sido. Yo me he mantenido gobernando, trabajando, laborando, pendiente de todo. De vez en cuando por mis redes un mensajito. Haciéndole un llamado al pueblo. Hoy, apenas a 70 minutos de culminar el periodo de campaña electoral, llamo al pueblo de Venezuela, consciente, honesto, patriota, bolivariano y chavista, a ganar todas las gobernaciones del país. A ganar todos los espacios que se disputan en las elecciones. A votar unido. Chavista vota unido. Pueblo bolivariano vota unido. Con el uno por diez. Maginaria. A la carga. Al combate. A la batalla y a la victoria. El chavista vota por sus líderes. ¿Ah? Los chavistas y las chavistas votan por sus verdaderos líderes. Y al pueblo, en general, a la población en general, los mejores candidatos. Y las mejores candidatas son los del gran polo patriótico. Los del Partido Socialista Unido de Venezuela. Tenemos un solo rostro. Una sola cara. Damos la cara en la calle. No abandonamos al pueblo. Tenemos moral. Tenemos experiencia. Tenemos el poder político central. Tenemos la capacidad. Y hoy estamos más claros que nunca de cómo avanzar en la solución del problema junto al pueblo. Ese es mi llamado que hago ya cerrando la campaña. Haciendo, utilizando mi libertad ciudadana, constitucional, en pleno ejercicio de mis derechos constitucionales. Como ciudadano y como líder revolucionario. Llamo al voto unido. Al voto combativo. Y a vernos las caras. El domingo en los centros de votación. Para una gran victoria. Y decir desde nuestro corazón el día que estemos votando. Aquí estoy. Con mi patria. Con mi familia. Chávez vive. La victoria sigue. Ese es mi llamado. Apasionado. Emocionado. A nuestro pueblo. A las 10 y 51 minutos de la noche del día de la chinita. Bueno. Si no tienen más preguntas me despido de ustedes y los dejo en su programa especial de resumen del cierre de campaña. ¿Qué me dicen por allá el Barry, la Madeleine y el Williams? Presidente, si me permite, Venezuela vuelve a tener y estar como epicentro a nivel internacional. El mes de noviembre es un mes de elecciones para Latinoamérica. Vimos la de Nicaragua, una gran victoria de Frente Sandinista. Elecciones legislativas en Argentina. Este fin de semana también es la primera vuelta en Chile. Y la próxima semana es la elección presidencial en Honduras. Sin embargo, el medio o los medios de comunicación tienen su mirada puesta en Venezuela por las elecciones y lo trascendental. Que es Venezuela como un ejemplo para continuar. Y los ojos del mundo no solamente están en los medios de comunicación, sino también en cada uno de los centros de votación. Porque hay como nunca antes una observación internacional. 300 expertos electorales, misión de la Unión Europea, de Naciones Unidas, de la CELA que ha venido en los últimos años. Como jefe de Estado, ¿cómo ha recibido estos casi 300 observadores? ¿Y cómo va a haber este proceso en lo sucesivo? Bueno, bienvenidos todos los veedores internacionales. Las veedoras internacionales, bienvenidos y bienvenidas. Todos y todas. De verdad nos alegra que estén en Venezuela. Son bienvenidos a un país que va a la elección número 29. Bienvenidos, de verdad. Se han reunido con grupos sociales, candidatos, con candidatas, partidos políticos. Han recorrido el país. Yo me voy a reunir entre mañana viernes y el sábado con buena parte de estos veedores internacionales. Ya me han pedido reunión varios de ellos, que vienen de América Latina, de Estados Unidos, de Europa, de África, de Asia. Y aquí en el comando de campaña, estamos reunidos en el comando de campaña, siendo las 10 y 54 de la noche. Nosotros no descansamos. Por eso es que ganamos, porque estamos trabajando. Mientras la derecha ahorita está flojeando, cayéndose a palos, borrachos. Nosotros estamos aquí muy sobrios, muy despiertos y trabajando. Aquí estamos. Yo me voy a reunir con los veedores internacionales para escucharlos, responder preguntas, para hacerles una atención diplomática, siempre pendiente, siempre de pie. Bueno, este mes ha sido y va a ser muy interesante. Hay elecciones en varios países. La gran victoria de Nicaragua, impresionante. De verdad que es impresionante. Nicaragua sacó 75% de los votos. El comandante presidente Daniel Ortega. 50% del padrón electoral, de la gente con derecho a voto, récord del mundo. Solo ellos tienen esa votación en el mundo. En unas elecciones llenas de alegría, con observadores internacionales, todo. Quisiera, buena parte de esa derecha maltrecha del mundo que critica las elecciones de Nicaragua y de la izquierda cobarde que se suma y se arrodilla a la derecha maltrecha, quisieran tener los votos que tiene el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Los votos que tiene el comandante Daniel Ortega como líder. Quisieran la mitad de los votos, por lo menos, para decir, gana alguna elección. Esa izquierda cobarde por ahí. Efectivamente, este mes ha sido bonito. En Cuba tuvieron una gran victoria también esta semana. Pretendieron desestabilizar a Cuba. Y el pueblo cubano les dio una lección. Bueno. Que quedó escrita para los anales de la historia del mundo. De paz, estabilidad, tranquilidad, alegría. Una gran victoria. Yo hablé con el presidente Miguel Díaz Canel, el 15N, para felicitarlo por su liderazgo. Por el amor que el pueblo le tiene y el apoyo del pueblo cubano al presidente Miguel Díaz Canel. Por la paz y la felicidad de Cuba. Cuba, qué linda Cuba. Cuba, quien la defiende la quiere más, dice la canción. Y bueno, ahora vienen las elecciones del domingo que viene. Y creo que le vamos a dar buenas noticias al mundo, Barry. Venezuela le va a dar buenas noticias al mundo el próximo domingo 21 de noviembre. Estoy seguro. Eso nos hace sentir, mira, muy emocionados y muy orgullosos. Y decir, de verdad, así lo siento yo. Yo como hombre, pues, como ser humano, como obrero, como ciudadano de a pie que soy, que me ha tocado ya hace casi nueve años asumir esta responsabilidad. Desde aquel 8 de diciembre, vamos a cumplir ahora nueve años. Desde el 8 de diciembre, William, Madeleine, Barry. Aquí está Tania Díaz con nosotros también. Tania. Nueve años que el comandante Chávez me dijo, Nicolás, si me llega a pasar algo, ahora te toca a ti. Y yo dije, como usted ordene, comandante. Desde mi corazón lo dije. Con mis ojos llenos de lágrimas. Nueve años de batalla. ¿Cuántas cosas hemos pasado? ¿Ah? Y siempre hemos tenido fe en nuestro país. Siempre he tenido una fe absoluta en el pueblo. Siempre he creído en el pueblo. No he tenido jamás un día de duda de la fuerza y el poder del pueblo de Venezuela. Del apoyo del pueblo de Venezuela. Por eso le digo al pueblo. Habiendo pasado todo lo que hemos pasado, debemos sentirnos felices y orgullosos de la batalla electoral que vamos a dar. Y vamos a ganar el próximo domingo, 21 de noviembre. El 1x10 activado, todos y todas, en su familia, en su hogar, en la calle, en la UGC, en el barrio, en la esquina, la juventud. 1x10, 1x10, 1x10. Votar para ganar. Ganar para avanzar. Bueno, ahí les dejo eso, pues. Que Dios me lo bendiga. Les agarré un poco de tiempo del programa. Pueden seguir hasta las 12 de la noche. No, no, no. Quédese tranquilo, presidente. Muchas gracias, presidente. Bueno, que Dios los bendiga. Amén. Votar para ganar, ganar para avanzar. Hasta la victoria siempre. Gracias. Gracias, presidente.